Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que sólo CIDED te puede entregar. Presenta Deportes Más que Fútbol. Listo señores, aquí ubicados en el Hotel Torremayor, en la comuna de Providencia, en Ricardo Lyon 322, damos inicio a un nuevo capítulo de Deportes Más que Fútbol. Hoy, con dos deportistas, de esas deportistas que comienzan a crecer, a crecer, a crecer, en un deporte que lo hizo muy, muy conocido Cristian Bustos, estamos hablando de las triatletas Macarena y Catalina Salazar-Squerra. Esquerra porque si no, tu abuelo, que yo lo conozco, me mata. Bienvenida, ¿cómo están? Hola, muchas gracias. Llegaron hace poco a Chile. Hola, sí, llegamos el martes de la mañana. ¿Estuvieron en Estados Unidos? Estuvimos en Estados Unidos, en Dallas. Compitiendo en un clasificatorio para... Era el Panamericano, clasificatorio para el Mundial. ¿Y clasificaron las dos? Sí. Yo llegué treceava y la Maca veintitrés. Y clasifican al Mundial Junior, ¿no? O sea, juvenil. Sí, el Mundial Junior, sí, sí. ¿Y quién clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud? Yo. ¿En la misma competencia? No, no, no. Fui en mayo a Monterrey, México. Yo. Y ahí clasificaban... América tenía ocho cupos para clasificar. Y Santa podía clasificar una por país. Y llegué séptima y el cuarto país. En este proyecto de Estados Unidos, ¿cómo son las distancias? ¿Qué distancias se corren? Nosotros en Junior corremos sprint, que son 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de brote. ¿Tú tienes 16? 16. ¿Y tú? Yo acabo de cumplir 19 años. A propósito, pueden comentar en el hashtag, que es DMQF, DMQF-Triatlón. Ahí pueden comentar exactamente lo que quieran con estas dos triatletas del presente, ya no del futuro, del presente. ¿Cómo llegan al triatlón? Yo llegué porque mi hermano se había metido antes. Estuve en la acción desde los dos años y medio hasta los 15 años. Y ahí ya se había metido con tapé y la hamaca del triatlón. Fui un día, un sábado, a entrenar con ellos. Y ahí la entrenadora fue como, ya, anda el lunes. Fui el lunes y me empezó a gustar, a gustar. Y terminé yendo todos los días. Bueno, a todo esto tu hermano también es otra de las grandes figuras del triatlón chileno, que ya lo tendremos invitado al programa. ¿Está en Chile o está afuera? Ahora está en Chile. Está en Chile, sí. Pero preferimos primero las mujeres y después los hombres. A él también le va muy bien. Sí, su fuerte es el trote, pero últimamente ha andado muy bien. Y ahora en Ixtapa salió el sexto en una copa. ¿Cómo se, por ejemplo, se combina? Hay mucha gente de la A de ustedes que está viendo el programa. ¿Cómo combina? ¿Tú estás estudiando en la universidad? Sí, estoy estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad del Desarrollo. Y nada, tengo que quitar un poco de horas de sueño para poder entrenar. Y así voy a las seis y media de la mañana, estamos en el agua, en el triatlón UC. ¿Seis y media de la mañana? Ahí voy a la universidad y después en la tarde vuelvo a hacer el otro deporte que me falta. ¿Y tú igual que ella? No, yo trato de ir dos veces en la mañana. Marta y viene, trato de ir. Y de ahí me voy al colegio, jornada completa hasta las cuatro. Y a las cinco me voy a entrenar normalmente. Pero, perdón, ¿cómo se alimentan? Porque un deportista requiere de alimentación y muy fuerte, ¿no? En verdad, muy normal. ¿Pero en el colegio te alimentan? Sí, la colación, el almuerzo. Y ahí llego a mi casa a tomar once, me voy a entrenar y después la comida. ¿Muy difícil el nivel competitivo a nivel mundial en la categoría juvenil? Sí, hay mucha diferencia entre el nivel sudamericano y el nivel panamericano, donde fuimos este fin de semana. Por ejemplo, ¿quiénes son muy fuertes a nivel panamericano? ¿Qué países? Estados Unidos y Canadá, México. ¿Usted tiene hoy día algún tipo de ayuda, por ejemplo, de la Federación del Triatlón? De la Federación no mucho, pero yo tengo personalmente auspicio de Brooks, Mets y Triatlón UC. ¿Y usted le dejó algo a la hermana? ¿Algún auspicio ahora, no? Yo tengo Everlast, Clínica Mets, Timex, Giant y Triatlón UC. Bien, ¿quién se los consigue? ¿Usted, los papás, el equipo? Everlast me la conseguí yo mismo y Clínica Mets es como un oficio familiar. ¿Un oficio familiar? Sí, igual que Timex. A los hermanos. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Cuatro hermanos. ¿Los cuatro cuántos hacen triatlón? Los cuatro. Ah, los cuatro. Está JP, el mayor. ¿Ustedes dos? Y después la chica Fernanda, que este año se cambió a triatlón. ¿Qué hacía antes? Natación. Todos partimos con natación y nos fuimos cambiando. O sea, me imagino que la modalidad o la especialidad que menos les cuesta es la natación. Claro, nuestro fuerte es la natación. Pero es la más difícil, ¿no? Porque parece que ahí se mete fuerte, la abraza. Sí, porque igual la natación te define mucho como la carrera. Porque si es que nada y bien, pude salir en el primer grupo y agarrar el primer grupo de la bicicleta. Pero si es que nada y mal, salí al final. Pero por ejemplo, si alguien se quiere dedicar al triatlón, pero estoy aprendiendo a nadar. Porque en bicicleta todos aprendemos rápidamente a andar en bicicleta. Trotar es algo bastante natural, pero la natación es muy importante. Sí, yo recomiendo hacer natación como base para meterse al triatlón. Ojalá hasta los 15 años más o menos, que ahí es donde uno ya tiene una base buena para poder seguir con el triatlón. ¿En el agua hay que ser fuerte? Físicamente muy fuerte, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? No tenerle miedo a que te peguen. ¿Bárbara Rivero es como un ícono, una referente o no? Sí, Bárbara Rivero la ha ido muy bien y yo la tengo como una mirada para llegar a donde ir. O también la Vale Carballo. La Vale Carballo, entrena con usted, ¿no? Sí, la Vale Carballo entrena con nosotros. Muy simpática, muy buena persona. Ahora, hay una diferencia entre ambas, ¿no? Por lo que yo entiendo del triatlón. Una es para distancias más largas, Valentina Carballo, y otra es para distancias olímpicas, como es Bárbara, ¿no? Sí, sí. Valentina está dedicada a los Half Ironman. Ya, ¿y ustedes? ¿Para dónde van? Yo ahora me quedan dos años más, que son en Junior y que son las modalidades Sprint. ¿Te gusta esa? Sí, o sea que tampoco he probado Olímpicos, porque soy muy chica. Ya, ¿y tú? Yo este es mi último año de Junior, el Mundial es la última carrera que me queda Junior, pero ya he probado antes de Olímpicos, que competí en Mendoza, Coquimbo y otras carreras, en Sub-23. Perdón, ¿la diferencia entre el Sprint y el Olímpico, cómo es, en términos de distancias? El Olímpico es el doble de la distancia, son 1.500 de natación, 40 de ciclismo y 10 de trote. ¿Se le ha pasado por la cabeza alguna vez un Ironman? Yo sueño con llegar a eso. ¿De verdad? Sí. ¿Tú? Ojalá llegar a eso. Ah, las dos quieren al Ironman. Sí, yo creo que todo el mundo, todos los triatletas quieren llegar alguna vez a hacer eso. Vamos a conversar después de esta pausa aquí en Deportes Más Que Fútbol, de cómo entrenar, de cómo se cuidan los proyectos que vienen, porque ya nos dimos cuenta que en la familia Salazar Esquerra aquí hay triatlón para rato. Recuerden, aquí en el Hotel Torremayor, un hotel que te atiende de primera y junto al nuevo Moto G. Este, Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Kat. Y por supuesto, ya que estamos hablando de estudiantes, sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust.cl Nos puede visitar en cualquier de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y atención, porque este es el auto maravilloso, un H30, H30, digo, Cross de DFM, con alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza, acidez y con una novedad. Pero, atención, porque durante todo este periodo del Mundial de Fútbol de Brasil, te puedes ganar, más que ganar, te lo llevas. Compras un auto de FM y te llevas un televisor 39 pulgadas para que veas el Mundial en HD. Por la compra de cada auto de FM, como por ejemplo el Cross, el H30, te puedes llevar este televisor de 39 pulgadas HD. Y para ganarte este maravilloso celular Motorola Moto G, la pregunta es, ¿ustedes no pueden participar? ¿Ustedes no pueden participar? Y la mamá que está acá, que está acá tampoco. ¿Qué distancia se trota en el Ironman? ¿Qué distancia se trota en el Ironman? Tus respuestas las mandas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol, de nuestro Twitter, que es arroba, DMQF-oficial. Al final del capítulo de hoy, de Triatrón, vamos a entregar el nombre del ganador. La pausa y volvemos. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Donkey, por sobre todas tus expectativas. Y ahora, es un teléfono. Y ahora, es un teléfono. Y ahora, es una nueva marca. Y ahora, es un teléfono. Y ahora, es un teléfono. Con el respaldo y garantía de Cinef. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Oye, estamos de vuelta con las hermanas Salazar Esquerra, las nuevas figuras, la familia, las nuevas figuras del triatrón chileno. Ya lo decían Valentina Carvallo, Bárbara Rivero, son evidentemente íconos, referentes. Por ejemplo, de lunes a domingo en la semana, ¿cuánto entrenas tú? Yo entreno los lunes en la mañana, los martes en la mañana y en la tarde, miércoles solo en la mañana, jueves en la mañana y en la tarde, viernes solo en la mañana, sábado en la mañana. Y a veces nos mandan tareas para casa para el domingo, salir a rodar o a correr tranquilo para sacar la semana. ¿Y en tu caso? Yo, lunes en la tarde, martes mañana y tarde, miércoles en la tarde, jueves en la tarde, viernes mañana y tarde, y sábado también en la mañana. Y el domingo, si es que nos toca, nos toca. Si quieres comentar, si quieres participar, por supuesto, del programa, el hashtag DMQF-Triatlón. Escuchándolas, son como profesionales, ¿o no? No, todavía falta mucho para llegar a esos profesionales. Pero también en términos que están dedicadas a estudiar y al deporte. Sí, pues se la grasa tratar de llevar las dos cosas bien a cabo, porque, o sea, la grasa de terminar en los estudios y también de que te vaya bien en el deporte. Es muy distinto entrenar la natación en piscina y luego, por ejemplo, competir en agua o en lago, o sea, en agua, todo en agua, en el mar, digo. Sí, es muy diferente. En la piscina tenemos la línea donde nos podemos guiar y está el impulso de la vuelta. Y en el mar, por ejemplo, a veces toca con olitas o saber capear y saber salir viendo la ola, como es en el mar. ¿A ti también es lo más difícil? Sí, o sea, hay que acostumbrarse. Igual, siempre cuando nos vamos a competir, nos vamos como por lo menos mínimo dos días antes, como para practicar también la natación. Porque siempre o es en lago, o es en río, o es en mar. ¿En río? Sí. ¿Dónde han competido en un río? Para el paraíso. No, en... ¡Baldía! En río Calle Calle. Ah, sí, en río, ¿verdad? Por Calle Calle, si no hay ahí, ¿dónde? Oye, ¿las transiciones se entrenan? Sí, las transiciones se entrenan. Las entrenamos en el pasto, donde dejamos las zapatillas y nos hacen salir medias mareadas, dar vueltas y así uno sale mareado. ¿Por qué en el agua uno sale un poquito mareado? Sí, la mayoría de las veces. ¿Maria? Principalmente en el mar. Sí, en el mar. Ahí uno termina... Cuando te revuelca la ola... Y las zapatillas no están... A lo mejor estoy hablando cabeza pescada, pero ¿no están puestas las bicicletas? Los zapatos están puestos, pero las zapatillas hay que ponérselas. Ah, de la bicicleta al trote hay que ponerse las zapatillas. Claro, uno se pone zapatillas arriba de la bici, que son los zapatos de ciclismo. Sí, perfecto. Y después te bajas sin zapatos y te ponen las zapatillas de trote. ¿Y van con calceta o sin calceta? Sí, casi tiene. ¿Pero para distancia más larga? Sí. Ahí okuma casi tiene. ¿Y cómo se los ponen? Se los ponen para el trote. Por ejemplo, para el calceta de un mar. Ah, ¿te tienes que ir al pasto, colocar, después con las zapatillas y todo eso? Claro, a la transición. Pero esto ahí hay que ser rápido, porque segundos que se pierden es... Chao. Se te puede ir perfectamente una competidora, ¿no? Claro. Oye, los Juegos Olímpicos. No hablemos de Río, porque está ahí a la vuelta de la esquina, en dos años más. ¿Pero los Juegos Olímpicos es una obsesión, un sueño, un objetivo? Sería un sueño llegar. Sí, ¿tú? Es el sueño de todos, yo creo. Pero hay que trabajar duro para eso. Oye, ¿y la firme de los cuatro, Salazar Esquerra, quién es la o el que tiene más condiciones? ¿O no se puede...? ¿No compiten entre los cuatro? ¿No dice yo? ¿Gané esto? ¿No? No. Todos sabemos qué le gana a quién en qué y uno sabe. ¿Entre ustedes, por ejemplo, que compiten entre ustedes, no? Sí, siempre nos toca competir juntas. ¿Nunca una pelea? No, nosotros tenemos claro que una nada mejor que la otra, pedaleamos igual y la otra corre mejor que... Ah, pero cuenten, ¿quién? ¿Quién nada mejor que la otra? La hamaca nada mejor que yo. ¿Ya? La bicicleta es como casi lo mismo y yo trato mejor que la hamaca. Oye, ¿y la gente, por ejemplo, que quiere hacer triatlón? ¿Dónde lo hace? ¿Dónde lo puede practicar? ¿Hay lugares abiertos para practicar o hay que ser socio? Lo digo porque, evidentemente, el triatlón ha tenido siempre muy buenos resultados. Entonces, hablábamos de Navarra Rivero, hablábamos de Valentina Carvallo, de Felipe Van der Birgert, bueno, ni hablar de Cristian Bustos, uno de los grandes. ¿Dónde se puede entrenar triatlón? Hay muchos clubes acá en Santiago y en Chile. Y, bueno, la Católica es uno de los clubes que mejor triatleta ha sacado y creo que la mayoría de los deportistas que hoy están en élite han entrenado y han sido formados por la Católica, como son Bárbara, Gaspar, Pipo, Felipe, La Pamela. ¿A qué hora se levantan? Yo me levanto un cuarto para las seis de la mañana. ¿Y tú? Los dos días que volví, también la misma hora. ¿Y cuántos nadan? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos metros recorren el entrenamiento de natación? Depende mucho de la temporada en que estemos y el periodo, pero alrededor de 5.000, 6.000 o hasta 7.000 metros en el día. ¿En el día? En la jornada. O sea, si son dos veces al día o es una, pero... O sea, ¿en la semana cuánto es? En la semana serán 35 kilómetros. 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 Entre 30 y 35. ¿Cuánto trotan el entrenamiento? 5 kilómetros diarios, pero en la semana van a ser como 20. ¿Y bicicleta? Bici, hacemos más trabajos en el rodillo, que es donde la bicicleta se queda parada. Y ahí hacemos trabajos de velocidad o para mantener watts. ¿Y la parte física la trabajan? Sí, tenemos preparación física tres veces a la semana. ¿Tres veces a la semana? Yo hago tres veces a la semana y la Cata hace dos veces a la semana. Bueno, ¿por ahora? Sí, por el colegio. ¿Por el colegio? Sí, hacemos martes y jueves. Oye, ¿y en la universidad hay ayuda, hay colaboración? ¿Saben quién eres, tus compañeras o no? Sí, ahora que entré a la Universidad de Desarrollo, me han apoyado mucho, sobre todo ahora que me perdí pruebas por el Panamericano, las voy a tener que recuperar y me dan la posibilidad. Y mis compañeras muy simpáticas me ayudan y me vienen a ponerme al día. ¿Y el futuro cómo lo ven? ¿Dedicás al triatlón compartiéndolo con la universidad? Tú vas a entrar a la universidad dos años más porque estás en tercero medio. Porque, por ejemplo, Bárbara Rídero se fue y se dedicó al triatlón y se fue de Chile. ¿Eso está tan bien en la mente de usted o no? O sea, la verdad es primero terminar, o sea, estudiar y hacer deporte a la vez, pero... ¿Se puede? Yo lo hice. Felipe Garraza terminó la carrera y ahora está dedicado al triatlón, pero terminó la carrera. La ventaja del triatlón es que uno puede competir, o sea, no necesariamente tiene que tener 20 años para ser de los mejores. Puede tener 30 y etcétera, ¿no? Claro, aunque la distancia olímpica se ve más hasta los 30 años y después de los 30 uno ya empieza a ver gente corriendo Half Ironman y hasta Ironman. Muchísimas gracias. ¿Qué viene ahora para ustedes? A mí ahora el 10 de agosto me voy a China. ¿A China? Sí, a los Juegos Olímpicos Juveniles. Viajas con un equipo, ¿no? Sí, con Ana María Leconberry, me entreno ahora. Ya. Y de ahí se supone que hasta el 28 los Juegos Olímpicos, pero creo que me tengo que ir un poco antes a Canadá, al Mundial. Porque son las mismas fechas. O sea, cartón completo, calendario completo. ¿Y tú? Yo lo que me sigue es el Mundial en Dallas, o sea, en Canadá, en Edmonton. En la misma fecha que mi hermana. Ahí viajan juntos, ahí la mamá y el papá quedan más tranquilos, porque finalmente igual hay un grado de tranquilidad, ¿no? Oye, bueno, felicitaciones a ustedes, a la familia, porque están generando deportistas para nuestro país, especialmente una, insisto, una modalidad que ha traído grandes triunfos, el triatlón. Siempre los otros deportes los van a conocer aquí y a los nuevos rostros del deporte terreno aquí en Deportes Más Que Fútbol. Gracias a las dos. Ahora que terminamos, pueden comérselo todos, porque así se puede estar en nuestro Hotel Torremayor. Y nosotros queremos presentarles, como siempre, este amigo. El nuevo Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, tiene memoria 16 GB más 50 GB de regalo en la nube. Y actualización garantizada a Android Kit Kat. Y de universidad, por supuesto, Santo Tomás, porque no tiene límites para soñar, no tiene límites para crear, sin límites para emprender. Programa de Postgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Profesionales sin límites, esto es lo que están allí. Infórmate en www.postgradoust.cl. También nos pueden visitar en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada tú puedes. Y aquí está la maravilla de auto, un H30 Cross DFM. Si tiene novedades, te las voy a contar de inmediato. Primero, alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros, todo a costo cero. Con la garantía y confianza CIDEF. Y además, por cada auto que compres de DFM, en CIDEF, por cada auto que compres ahora en este proceso del Mundial, todo este periodo Mundial, te regalan un televisor de 39 pulgadas en HD. Para llevarte esto de Motorola, este celular MotoGi. ¿Qué distancia se trota en el Ironman? ¿Qué distancia se trota en el Ironman? Tus respuestas, mándalas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. El ganador, ahí, en pantalla. Felicitaciones a través de Vive, de BTR, Deportes Más Que Fútbol. Hasta la próxima semana, aquí en el Hotel Torre Mayor. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. MotoG. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross. H30. S30 Sedan de DFM Dongfeng. Por sobre todas tus expectativas. H30. Súbete a un DFM Dongfeng. Y establece una nueva marca. DFM Dongfeng. La única marca con costo cero de mantención por dos años. O 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng. Con el respaldo y garantía de CIDEF. Vive. Con el auspicio de Motorola. Con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Y DFM. Tecnología. Seguridad. Confianza. Que solo CIDEF te puede entregar. Presentaron. Deportes más que fútbol.